El mantenimiento del asfalto es una constante para la Concejalía de Obras. Desde 2019 y hasta la fecha, el consistorio ha destinado más de un millón de euros a conservación y reparaciones de urgencia. Pero ahora toca llevar a cabo un plan más ambicioso, para aquellas vías que sufren mayor desgaste, sobre todo después del verano, cuando se produce una mayor afluencia de vehículos. El plan está dotado con tres millones de euros. Para garantizar la seguridad de los peatones y de los conductores que transitan por nuestras carreteras. Es verdad que siempre con el verano y la gran cantidad de personas que vienen, la ciudad se deteriora mucho más. Hemos tenido algunos años con COVID que no había tantas personas en las calles, pero sí que ha habido trabajo de mantenimiento, como no podría ser de otra manera, pero que la gran afluencia de personas, unido a las fuertes lluvias que cada vez vienen con más intensidad, hace que se deteriore muchísimo el asfalto. El plan de asfalto, que según los cálculos de obras, podría comenzar en noviembre, se encuentra en fase de adjudicación y el plazo de presentación de ofertas para licitadores finalizará el próximo 26 de septiembre. Entre noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo esperamos tener estos trabajos totalmente finalizados. Como todo el mundo bien sabe, el asfalto es algo que se deposita, se extiende de manera muy rápida. Hemos querido coger esos meses, porque son los meses que menos afectan también al turismo y al comercio, entendiendo que en apenas, como digo, cuatro o cinco meses podamos tenerlo todo listo. Así las cosas, una vez adjudicado el plan de asfalto, las actuaciones se realizarán en el periodo comprendido entre el último trimestre de este año y el primero del próximo. Los trabajos también incluyen el repintado de la señalización frontal.